Mi nombre es Ricardo Ríos, me dice Enrique Ríos. Y ya hace más de toda la vida dedicado como el tema de deportes de aventura, al todo el tema de montaña, corrí casi 16 años en aventura con el equipo BOSI y paralelamente a eso trabajaba en el tema de publicidad, montando agencias digitales y en el 2013 dejé de hacer lo que estaba haciendo como tema de oficina y ya me dediqué lleno a empezar a hacer salidas a la montaña. Alaska llegó por error, Alaska, mentiras, Alaska, la verdad yo nunca quería perro porque sé el tiempo que necesita un perrito de estos porque hay que sacarlo mucho más que un hijo porque hay que estarlo sacando por la mañana, al mediodía y más este tipo de perros que es un perro muy, muy activo. Yo me mantengo mucho afuera, mi esposa mantiene en la oficina, los hijos en el colegio, entonces yo decía, pues es meterle, quitarnos más tiempo con el tema y una vez en un viaje, mi esposa sí quería este perro, este tipo de order call y que se lo dieron y cuando llegué al viaje ya me tenía en Alaska, tenía dos meses y medio, yo pues me rehusé hasta el final pero cuando la vi ya dije, bueno, ya lo que tenemos que hacer es que haga parte de la familia y dale esa bienvenida. Fue difícil esos primeros días o esos primeros meses porque era muy cachorra, yo me levantaba a las cinco de la mañana a trotar y encontraba el balcón así destrozado, poposeado, orinado, yo decía, ¿qué es esto? Yo le decía a mi esposa, que es tan bacano tener un perro, no le veo sentido y bueno, ya la perrita se fue como acoplando, ya como que se ganó el corazón mío porque era muy pendiente de mí, para arriba, para abajo y Alaska pues llegó un momento muy especial de mi vida, Alaska llegó a los 15 días y a los 15 días murió mi papá, entonces fue una gran compañía, entonces era como esa compañía de sacarla a pasear, de ir a la montaña. El Centro de Bienestar Animal La Perla realiza atención a perros y gatos en alto grado de vulnerabilidad que se encuentran en condición de calle, los cuales una vez han recuperado su estado de salud general son entregados en adopción. La protección y el bienestar animal es muy importante para tener una ecociudad, por eso en nuestro plan de desarrollo Medellín Futuro se ha fortalecido la protección y el bienestar de los animales, no podemos tener una ecociudad si no consideramos y cuidamos a los otros cohabitantes del planeta, los animales. La invitación es a todos a conocer lo que hace el Centro de Bienestar Animal La Perla, que es rescatar, cuidar y recuperar animales que están en condición de vulnerabilidad. Luego de este proceso les buscamos hogares para que tengan una vida o una buena vida y para eso pues hacemos el llamado a que todos seamos responsables y tengamos el cuidado necesario con nuestros animales de compañía. Son vidas, son seres sintientes que merecen protección y cuidado de nosotros. Entonces la invitación es a que no compres, sino que adoptes, le des la oportunidad a esos animales llenos de amor y que han tenido a veces unas vidas no tan buenas y que ese es un compromiso para toda la vida. En los primeros meses de este año, 324 animales entre perros y gatos han encontrado un hogar responsable por medio de la adopción. Tenemos un poco más de 1.320 animales que se han rescatado en el mismo periodo de tiempo y seguimos pues atendiendo otros casos que llegan. En el momento tenemos aproximadamente 1.400 perritos por buscar y encontrar un hogar y tenemos más o menos 50 gatitos listos para encontrar un hogar. Hemos fortalecido la comunicación digital a través de nuestro canal de WhatsApp, nuestra página web y el app, hemos fortalecido las adopciones con el fin de que las personas al comunicarse con estos medios puedan conocer a los animales a los que están interesados en adoptar. Pero de igual manera también estamos ya recibiendo visitas presenciales, programadas y siempre se permite solo dos miembros de la familia que puedan ingresar, conocer a los animalitos que ya están listos para ser adoptados. Entonces los invitamos a comunicarse con nuestras líneas telefónicas, nuestros medios como el WhatsApp, el app o la página web o venir aquí con cita previa para conocer a los animales que buscan un hogar. Los requisitos son muy sencillos. Nosotros necesitamos que la familia haya un responsable mayor de edad que pueda aportar su documento de identidad. Al contactarse con nuestro equipo de adopciones, podrá verificar la dirección donde va a vivir el animal, las condiciones en las que está. Nosotros siempre pedimos que la familia y todos se encuentren en acuerdo bajo el ingreso y la adopción del nuevo miembro de la familia. Todos los perros y gatos que se dan en adopción en el Centro de Bienestar Animal La Perla tienen el microchip de identificación y están esterilizados, vacunados y desparasitados. Abre las puertas de tu casa a una mascota que no tiene hogar. A los dos meses y medio ya estaba subiendo Cerro Tusa conmigo, a los cuatro ya había subido dos veces y bueno, nunca, ya cuatro años conmigo y no me ha desamparado desde que la tengo. La llevo a si va perdida, siempre la llevo a todas partes. Siempre está conmigo al lado sin tenerla que amarrar. Trotamos con ella sin amarrarla, sabe los comandos de parar en el semáforo. Vamos, 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 ven, ven. De arrancar, de estar en la línea de uno cuando va a pasar de pronto varios carros que están en la línea, tiene un comando que no se vaya a pasar la calle, simplemente como poner la mano acá y son comandos pues a lo que yo necesito. Uno adecua a los perros como uno quiere. Hay gente, ve y qué hace y salta y yo no, hace lo que yo realmente necesito. ¿Yo para qué lo voy a poner a hacer vueltas si yo no necesito eso? Necesito más como comandos en la calle, comandos de montaña. Yo le silbo y viene donde mí. Cuando vamos a diferentes partes con familias o con gente o con grupos de 15 personas y es una zona turística, ella no se va con cualquier persona, sino como que identifica a los del grupo y está cuidando. Entonces está conmigo, va hasta el último y está pendiente de toda la gente. Entonces es muy bonita la verdad la compañía de Alaska. Mariana estaba decidida a convencer a sus padres para que la dejaran tener un perro de mascota y con la ayuda de sus amigas que le enviaron videos con sus perritos, les tocó el corazón y sus papás empezaron a pensar que era un buen momento para esta responsabilidad para Mariana. Es que yo conocí a un vecino que tenía un perrito y yo me enamoré de ese perrito y desde ese momento dejé de tenerle miedo a los perros. Entonces yo quería un perrito y yo les dije a mis papás. Y hice muchas cosas y todas mis amigas hicieron unos videos, todas mis amigas que tienen perrito, sobre la importancia de un perrito. Todas tenían un video con sus perritos, me explicaban que era una compañía muy bonita, que me iba a estar acompañando siempre, que nunca estaré sola, que me hace feliz y que es algo que siempre me va a estar acompañando. Mi papá timbró, entonces yo le abrí y estaba con el perrito vecino y tenía cargado un chiquitín, que es Coco. Sentí mucha alegría y como en eso yo estaba fracturada, sentí que me iba a acompañar mucho. Poco a poco Mariana va tomando responsabilidades con Coco, como salir de paseo, recoger sus desechos y darle mucho, mucho amor. Y gracias a la tecnología también está aprendiendo un poco más sobre los perros. Busco tutoriales en YouTube y le enseño. Ya se sienta, ya me da la pata y ya se puede acostar. Para mí significa mi vida. Él es muy importante para mí y sin él yo no sé cómo me hubiera curado de la pierna. Él me da mucha alegría, él me causa felicidad y he aprendido más y he tenido más amigos gracias a él. ¿Estás viendo Mascotas al Parque? Alaska realmente es un elemento muy importante, como le digo, que es la tribu. Y lo digo porque la tribu es como esa comunidad que se cuida, que se protege. Y Alaska es fiel y se sabe que yo soy el amo de ella, pero con mis hijos se muere por ellos. Ellos le juegan, le corren, es cariñosa. La gente que se acerca a ella nunca va a tener el problema de que lo va a tirar o algo. Entonces es una compañía. Muchas veces cuando yo salgo, porque viajo mucho, esa ausencia a veces no me la llevo, para que ella se quede ahí como acompañándolos y les juegue. Y la verdad cuando me la llevo, ellos dicen, papá, ¿cómo te la vas a llevar? No te la lleves. Pero es como una vez la llevo, otra vez la dejo y es una buena compañía en la casa. Y realmente es excelente porque es como si hablara. Pues ella cuando quiere de pronto salir, le hace uno con la trompita que le levanta a uno la mano y se hace entender. Pues ella pone como cara, me lleva, o puedo hacerlo, pues es como una niña, otra niña más. Y es muy bonita porque en esta terraza de Border Collie le puse a Alaska por el tema como de perro de montaña, porque era blanca, es albina, mucha gente dice que sí es pura, es muy pura, sino que en la cama fue la única que salió así. Es más, se fue de las últimas que regalaron porque todo el mundo escogía, no, yo quiero el que es Border, Border Collie, con las manchitas donde es. Y esta nos esperó hasta que hacía albina súper bonita. Hay que empezar a los hijos, que es una mascota, es un perrito que le hace compañía, que le duele cuando uno de pronto le jala la cola, las orejas, el pelo, que si se le acuesta le puede fracturar la columna al perrito. Entonces es de cuidado también y que hay una responsabilidad de darle el agua, darle la comida, de sacarlo a recoger sus necesidades. Y no ha sido fácil, pues con mis hijos que son tan conscientes con eso, a veces la lucha, hey Mati, dale la comida, ah, pero yo le di ayer. Entonces yo le digo, hijo, pero tú comiste todos los días, entonces no vas a comer, ah, bueno, papá. Entonces va, pues es una lucha, pero es ese cuento de responsabilidad y que sepan que el perro no solamente es de bonito, que tan lindo, come el ambe, sino que también hay que limpiarle el chichí, recole el popó, ya habla la perquería, consentirlo, sacarlo, que no se puede dejar en un apartamento encerrado todo el tiempo. Que así, pues yo le digo a la gente, mucha gente que si va a tener perro, ojalá que no lo tenga que estar en un apartamento y que los tenga que estar sacando un paseador todo el tiempo, pues porque es como si uno, los hijos, lo tuviera a la empleada todos los días y se lo sacara a la empleada todos los días. Entonces, ¿para qué tiene perros o para qué tiene uno hijo? Es muy importante cuando tenga un perro hacerlo muy integral a la familia para que ellos sean un perro obediente, no extrañen otros perros cuando uno los saca, cuando son perros muy encerrados. Por ejemplo, los perros que están ladrando constantemente son perros estresados de apartamento o la misma persona le generan ese estrés y están ladrando por todo, porque sí, porque no, entonces la idea es que ellos estén y no estén en movimiento y en constante vínculo con niños, con adultos, con perros, para que ellos socialicen y no sean ni perros agresivos o perros que ladren todo el tiempo o perros que sean nerviosos. Entonces, lo ideal es que el perro esté socialmente muy compacto como con la familia, casi como el estilo de vida de uno. La llegada de Coco a su nueva familia fue inesperada y se puede decir que algo atropellada, pues trajo consigo retos para los que no estaban preparados. Pero dejemos que sea Susana, la mamá de Coco, quien nos cuente la historia. Coco llegó como una bomba, porque nunca habíamos tenido perros grandes, entonces no sabíamos qué era tratar con un perro tan grande que se nos tiraba encima, que nos mordía la ropa, nos dañaba tacones, zapatos. Llegó un momento en el que toda la familia dijo como, ve, no soportamos, tenemos que hacer algo. Y yo dije, no, yo no me voy a quedar sin mi perro. Con mi hermana empezamos a buscar formas de aprender para tratarlo, como de educarlo y todo, pero igual nos hacía falta esa parte, esa ayuda profesional, etológica, entonces lo metimos a la escuela, que en realidad fue como una escuela para nosotras, como te digo. Entonces, allá nos enseñaron un montón de cosas, supimos que todo lo que estábamos haciendo estaba mal, que nos enseñaron a trabajarles ansiedad, que a la vez fue muy difícil para nosotros, porque teníamos que cambiar muchos hábitos de la casa, teníamos que cambiar como la forma en la que hablábamos. Los amolledos cachorros pueden ser muy traviesos y mordedores, al igual que todos los cachorros que están en edad de aprendizaje, y durante este proceso pueden ser un poco destructivos. Sin embargo, entre las características especiales de esta raza está la capacidad de ser adiestrado. El travieso coco no fue la excepción, y su familia tuvo que superar algunas situaciones. Coco, como estuvo en otra familia y tuvo un cambio tan repentino, sufría por ansiedad por separación y ansiedad en general. Entonces, él tiene algo que cuando alguien le habla como muy agudo o algo así, se enloquece, como que se le dispara esa ansiedad. Entonces, uno llegaba a la casa, ¡ay, Coco, lindo! Y se enloquecía, empezaba a correr por todas partes, se estrellaba con todo, uno era, este perro se mató. En serio, era algo loco. Entonces, eso fue lo que cambiamos. También nos pasaba que no lo podíamos dejar solo en la casa. O sea, dejarlo solo en la casa era un daño seguro. Y era muy charro porque entonces o ladraba, horrible. O cuando uno ladraba, llegábamos, lo felicitamos, y entrábamos bien a la casa, el daño. Y lo felicitamos. Entonces, era como, fue pucha, le felicitamos el daño. Una vez llegamos a la casa y una bomba, total. O sea, almohadas por el piso, libros dañados, tacones dañados, ropa por el piso, comida regada. Nosotros dijimos, ¿qué pasó acá? O sea, eso fue un tornado como si hubiera pasado, no sé, lo más horrible del mundo. Entonces, empezamos a buscar alternativas para dejarlo solo. Primero lo dejábamos solo como unos cinco minutos para que se fuera acostumbrando. Entrábamos, revisábamos todo, todo bien. Lo felicitábamos y lo premiábamos. A pesar de los daños y los momentos difíciles que estaban pasando con Coco, su familia tomó la decisión de buscar ayuda para educar a su nuevo integrante, ya que se había robado los corazones en su nuevo hogar. Como el entrenamiento en realidad era para nosotros, para aprender a convivir con él, toda la familia tenía que ir al entrenamiento, entonces en realidad a toda la familia la unió. Ya sabemos cómo tratarlo, ya sabemos cómo convivir, entonces fue muy bonito ese proceso de aprendizaje porque en realidad fue como, o sea, nos puso un stop, como acá hay que hacer algo, algo está saliendo mal y si nosotros queríamos un animal, lo teníamos que dar todo. Entonces no nos quedamos como, ah, listo, nos aburrió, muy grosero, muy cochino, muy lo que sea, no, nosotros buscamos hasta cambiar lo que no nos gustaba y en el proceso cambiamos también nosotros. Susana y su familia demuestran cómo se pudo modificar la conducta de Coco, pero no depende solo del perro, depende de la voluntad, del cariño, de la dedicación y de la formación de su guía o responsable. Coco nos cambió la vida en todos los sentidos, a nivel personal de cada uno de la familia y en toda la familia. De hecho, Coco fue como, o sea, él tenía que llegar para que la familia se uniera mucho más. O sea, nos incentivó a salir a caminatas ecológicas, a salir a trotar a la ciclovía en familia. Coco para mí es amor, alegría, energía, y es todo lo bueno en un peludito de cuatro patas. Vamos a presentarles unos hermosos perritos que hacen parte de los 1.400 caninos que están listos para ser adoptados en el Centro de Bienestar Animal La Perla. Empecemos con Pirata. Este negrito de 13 años es un abuelito tranquilo y muy cariñoso. Le encantan las caricias y los dulces para perros. Sueña con encontrar una familia que le brinde calor y compañía. Puede convivir con adultos y niños. También es sociable con otras mascotas. Sabe seguir órdenes como sentarse, acostarse y dar la pata. Ahora Jacinto. Jacinto es un chico dorado de 7 años. Es muy alegre y juguetón. Puede ser la compañía perfecta para sacartear paseos. Ama los dulces para perros como premios. Es curioso y un fiel compañero. Sus orejas siempre están activas y su colita feliz abanicándose. Eso se habla con las personas y también con otros perros. Goofy de 4 años es un gran explorador. Le gusta alfatear para encontrar tesoros. Con sus tres patas encuentra el equilibrio perfecto para dar sus paseos en búsqueda de nuevas aventuras. Tiene un carácter muy tranquilo y sociable. Puede convivir con otras mascotas. Todos los perros y gatos que se dan en adopción en el Centro de Bienestar Animal La Perla tienen el microchip de identificación y están esterilizados, vacunados y desparasitados. Te invitamos a abrir las puertas de tu casa a una mascota que no tiene hogar. Antes del viaje, planificar bien dónde sí lo dejan y dónde no para que pronto el perrito no sea un tropiezo para el viaje que vaya a ser uno con la familia o uno porque atrasaría el vuelo, atrasaría la llegada al hotel. Cuando yo viajo, viajo mucho con una aerolínea que me permite ir con ella en cabina. Tengo una carta como perro de compañía, por decirlo así, y también debe demostrar que es un perro amaestrado. A futuro, pues, con Alaska, pues, ella ya tiene cuatro años, ya más o menos, me queda más o menos unos dos o tres años más de darle fuerte, ya me toca, pues, bajarle más el impacto del trote, de los viajes largos, pero sí que va a ser una compañía, sea que la tenga en la montaña o en la casa, pues, ya con sus cuidados, ya cuando sea ya un perro más adulto, pues, cuidarla al momento que después. Pero por el momento creo que ha disfrutado la vida a full como realmente se merece un perrito de estos. Alaska tiene un Instagram, se llama Alaska La Montaña, ahí subo algunas fotos, pues, de Alaska y sus aventuras. A nuestras mascotas también les gustan los likes. Estas son nuestras Mascotubers de la semana. Seguro has querido llamar la atención de la persona que te gusta y no sabes cómo, ¿cierto? Aquí les mostramos un ejemplo de cómo hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!